Nos está escuchando un capo, el doctor Alejandro Fargozzi, y yo estaba pensando en arrancar, primero saludándolo por supuesto, ¿qué tal? Tordo, buen día. ¿Cómo va, doctor? ¿Qué tal, Nacho? Tordo, si yo a la facultad le digo un examen, ¿no? Tordo, me parece que a la presunta responsable de este homicidio se le fue la mano. Yo creo que se vio que el fiscal de Chaco dijo que a la mamá de este muchacho del clan Sena se le fue la mano. Si hubo una disputa doméstica, se le pudo haber ido la mano. Yo creo que pudo haber sido así. ¿A qué estamos asistiendo, doctor? Yo la verdad que arranqué por acá porque es el más finito, ¿no? Pero lo que estamos viendo en el Chaco es la cara más negra de la política y de la criminología argentina, ¿no? ¿Puedo empezar antes con otro tema? Sí, por supuesto. Hay para elegir. Yo lo enganché, no tiene nada que ver con lo mío. Lo de la salud. Lo del médico, ¿era de neumonía la vacuna de neumonía? Claro, bueno, nosotros somos pibes, todavía no tenemos la edad, Tordo, no tenemos 65. Yo paso un aviso y hago un comentario. Yo ya me di toda la vacuna de neumonía, con lo cual estoy inmunizado. Ya veo que espalmo mañana, pero bueno. No, pero verdad. Pero hablando en serio, ayer fui al entierro de una amiga de 62 años que se murió porque tuvo su tercera neumonía. 62. Y no fue COVID, fue neumonía. Neumonía, claro. Exactamente. Me contaban, yo tengo familia de médicos, que la neumonía es una bronquitis que se complicó y te deja una herida, te deja una herida en los pulmones, claro. Y después si te agarra otra, es casi mortal, es casi mortal. Y la vacuna... Así que no es un tema... Nosotros los que vamos cumpliendo años, tenemos que asumir que ya no podemos ni ser campeones de tenis ni dejar de vacunarnos. Pero bueno. Yendo a la pregunta, estamos pagando los platos rotos, Nacho, de 30 años de taladrarle la cabeza a los estudiantes de abogacía, que luego fueron abogados y luego son fiscales y jueces, con toda esa basura abolicionista de Zafarón y Basigalupo y todos estos... Sí, se le fue la mano. Entonces, claro, amén de que no es una expresión para un fiscal, y menos para un caso en el que ha muerto una persona, acá no hay mano que se vaya ni que no se vaya. Esto es inadmisible. Es una cosa... Es demuestra la actitud que tiene el sistema, no todos, pero desgraciadamente sí los que conocemos, el sistema jurídico argentino por el cual a los delincuentes se les va la mano y a la policía le prohíben usar las armas. Exactamente. Gastillo fácil. En cambio, si yo le digo, repito, en un examen, como estudiante le digo, doctor, lo que pasa es que se le... Escúcheme, susumieron un tipo penal, la conducta ahí es reprochable. ¿Qué me está hablando? ¿Cómo se le fue la mano? Y además, en la semana, todo es porque pasa el domingo, ¿no? Porque la verdad de la milanesa, doctor Fabio, si para mí, es que pasa el domingo. Son unos caraduras. Un juez se excusó, faltando pocas horas para las elecciones, y de casualidad agarró otro juez civil, o un juez que estaba en la cola, pero si no, nosotros teníamos juez a esta altura. La inmensa sabiduría de los que escribieron la Constitución previó un remedio para este... Ellos conocían su país. Nosotros no conocemos. En nuestro hoy una nota muy interesante de Sergio Supo al respecto. Nosotros creemos que todo es como Palermo, La Recoleta. La Argentina tiene muchos, muchos rincones medievales, y la única manera de solucionarlo es con una justicia muy fuerte que no tienen, y con la intervención federal, que fue lo que crearon los constituyentes para solucionar estos casos en los que un poderoso se encarama al poder. Y una vez que se encarama al poder, a medida que va durando... El otro día escribió una nota sobre eso. A medida que va durando... Claro, lo digo muy corto, porque uno no tiene carácter. Primero se apropia de la administración pública, después se apropia de la legislatura, y después se apropia del poder judicial. Con lo cual, hace un combo en el que tenemos a los Juárez en Santiago del Estero durante décadas, a estos personajes en el Chaco, como se llama Capitanich y compañía. La Argentina está muy, muy atrasada en términos institucionales en el interior. Gracias a Dios, como también dice Supo hoy en La Nación, gracias a Dios, el proyecto de los Kirchner, que casi triunfó, se está desbarrancando a nivel nacional. Pero eso era lo que querían. Es verdad, coincido plenamente con usted. Ahora, es increíble, ¿no vio que este merenciano y su mujer, la cuña, y el pibe este, tenían escuelas con la bandera, con el rostro de Mao, del Che, todas pintadas de rojo, escuelas de adoctrinamiento socialista? Una locura paralela que financiaba el Estado. Claro, pero ahí, esto es interesantísimo, traerlo a colación. Mi convicción, pero es una convicción, es una convicción a priori, no estudié el tema. Mi convicción a priori es que estos delincuentes son tan comunistas como usted o como yo. Esto es lo que de esta manera, un paradigma antisistema, un paradigma antisistema, para quebrar el sistema del que ellos tenían que salir. Nuestro maravilloso sistema occidental, capitalista, etcétera, es imprescindible salir de él para que la gente no se tiente en entrar en él y lograr el desarrollo. Unismo, por definición, que se multiplica la pobreza, lo sabemos, el muro de Berlín no se cayó, hacia el este, se cayó hacia el oeste, o sea, la idea era pasarse a Europa del oeste, no a Europa del este. Pero se cura con jueces, Nacho, se cura con jueces. Mi gran drama es que siempre terminan ingeniándose, no siempre, pero muchas veces terminan ingeniándosela para lavarse las manos como Poncio Pilatos y tirar la pelota para adelante. Eso también me saca de quicio, Nacho. Le juro que me saca de quicio. Este tipo de cosas, hay un mecanismo, no quiero aburrir a la audiencia, hay un mecanismo que se llama el salto, por salto, per saltum, por el cual la Corte podría meterle mano un montón de temas que van a ir arreglando, van a ir arreglando la Argentina. De esto no se sale, no se sale con la economía, ¿eh? Ojo, no nos confundamos con ese tema. Hay una especie de convicción generalizada desde el punto de vista de que nuestro problema es económico. Para decírselo en criollo, como diría ese fiscal, minga ese económico. Este tema es institucional, es un tema jurídico, es un tema de respeto de las reglas de juego. Coincido plenamente. Y la última, fíjese una cosa, Capitani cerró su campaña, como si nada hubiera ocurrido en Chaco, se vota normalmente y lo que está pasando es aterrador. El gobierno federal callado la boca, la macina, el sinvergüenza de Pietragala, que para mí es un sinvergüenza, la inefable vocera presidencial, etcétera. ¿Usted se imagina si esto le pasaba a un hombre desjunto por el cambio, a un radical? ¿Usted se hubiera imaginado que sería el país? Pero Ignacio, Ignacio, estos delincuentes hasta han permitido que hubiera elecciones en Tucumán cuando estaban repartiendo guita el día anterior a la elección. Repartiendo guita, no haciendo publicidad o propaganda. Repartiendo guita. Repartiendo guita. Cinco lucas en el interior y diez lucas en la capital. ¿Y si van a frenar una elección? Por el mero detalle de que hayan matado, descuartizado y entregado a los chanchos a una persona. Si para estos tipos, las personas no son personas. No son personas. O, ¿me puede usted explicar que la provincia más rica del país y uno de los ámbitos más ricos del planeta, como es la provincia de Buenos Aires, haya enfermos intoxicados por el agua por el simple motivo de que todavía no hay agua corriente? Un espanto. Y la última. ¿Qué opina de Unidos por la Patria? Por la Patria, con E. Claro, por la Patria. Siguen siempre el libro de Gramsci, ¿no? O sea, usan palabras grandilocuentes, lindas, simpáticas, la democratización, la patria. Yo me imagino, yo pienso en los que combatieron y volvieron de las Malvinas, que están vivos, y en los deudos de los que murieron en las Malvinas, que sí combatieron por la Patria, sí se unieron por la Patria, escuchando a este lote de delincuentes, de zarrapados y ladrones, porque es lo que son, hablar y usar el término Patria es vomitivo. Están adentro del gobierno, están adentro del gobierno y hablan como si fuera la oposición más neutral, están adentro del gobierno, es aterradosamente el peronismo puede hacer esta cosa, esta alquimia, doctor. Yo cuando leí el documento dije, no puede ser tan sinvergüenza. Sí, absolutamente. A mí es un fenómeno que no me deja de impresionar, no me deja de impresionar eso, no me deja de impresionar la benignidad, perdón, la benignidad con que nos trata el periodismo, el periodismo televisivo sobre todo, pero varios de los radiales jamás le han pedido una autocrítica a ninguno de estos delincuentes. Y también me impresiona un hecho que es mágico. Perón gana elecciones 40 años después de muerto, Nacho. 40 años. El Cid Campeador era un pinche al lado de Perón. Sí, sí. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hay en la cabeza de esos votantes? O mejor dicho, ¿qué no hay? Porque lo que no hay precisamente, para mí el eje de toda esta estructura, es Varadel. Varadel está siendo maltratado por el Quirnés y Mo. Porque le tendrían que levantar un monumento a Varadel. Porque todo el embrutecimiento, que es uno de los elementos, ¿no? Empobrecer, embrutecer, asustar. Todo el empobrecimiento que ha generado Varadel en la educación, porque no solo se es pobre de bolsillo, también se es pobre de conocimiento, permite que la gente no tiene tiempo, no tiene los elementos, no es que los seres humanos sean tontos, es que no tienen los elementos para poder analizar cómo ese cambio de discurso ya ni siquiera es en el tiempo. No es que niegan lo que hicieron ayer, niegan lo que están haciendo hoy. Voy a cerrar con esto. El teniente del ejército argentino, Silva, San Juan y Noel, en ese momento registraron el regimiento de Corrientes y hizo un escándalo porque se enteró que lo iban a dejar el regimiento y a pocas horas estaba en Malvinas. En las últimas horas, en la madrugada del 14 de junio del 82, ordenó el repliegue de sus efectivos que habían resistido en Tumblr, una de las más feroces batallas finales por Puerto Argentino, por Puerto Stanley, ordenó el repliegue de sus efectivos y dijo, váyanse tranquilos, replieguense como puedan. Pidió una FAP y una ametralladora liviana y se quedó aguantando. Y en la madrugada cuenta a los ingleses que lo recomendaron y después un otro oficial argentino, que también lo recomiendo, que se paró cuando ya había sido herido en el hombro y al grito de viva la patria, carajo, enfrentó a los que venían a tomar el monte. Fue reconocido por los ingleses y por argentinos y ahí dijo esa palabra, viva la patria, carajo. Si se levantara Silva y ve lo que están haciendo con su palabra, agarra otra vez la ametralladora. Sí, es cierto. Yo una sinvergüenza, una sinvergüenza. Doctor, gracias por atendernos, buen fin de semana y siempre a las órdenes. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Alejandro Farosi.